Que gracias a esos procesos de exploración del gobierno nacional que arrancamos en 2020 anunciamos al pueblo boliviano que hemos descubierto el pozo Iope X1 en el municipio de Iapacaní en Santa Cruz como muestra de que seguimos con el modelo económico en base a la explotación de nuestros recursos naturales pero no solamente ya la explotación sino su propia industrialización para convertirnos en un país ejemplo en un país industrializado porque Bolivia lo tiene todo y lo que nos falta el gobierno conjuntamente nuestros trabajadores formaremos para que tengamos ese país soñado por cada una de las bolivianas y los bolivianos